Hola familia, bienvenidos a un vídeo más en el canal. En esta ocasión no les traigo un tutorial, sino a dejarles el nuevo juego de Fabian Arias llamado, Super Gis. Este juego lo podrán descargar desde la Play Store en el enlace, que les dejaré en la descripción de este vídeo. No he jugado el juego todavía por falta de tiempo, pero posiblemente a futuro subiré un vídeo jugándolo. Para mientras aquí les vengo a dejar el enlace de dicho juego, descarguenlo, juéguenlo y pueden dejar su opinión sobre el mismo. Sin nada más que decir me despido. No sin antes pedirles una disculpa por no subir contenido estos días ya que por falta de tiempo no he podido grabar tutoriales. Además de que estoy intentando conseguir algunas herramientas, para traerles los contenidos mejorados. Primeramente Dios nos estaremos escuchando muy pronto con nuevos tutoriales. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia y muchas gracias por el apoyo al canal. Saludos.